¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos tanto los circuitos alemanes Nürburgring y Hockenheim están disponibles para la Fórmula 1 o para esta temporada 2021 y bueno, porque como sabemos estos dos trazados normales quieren traer de regreso el Gran Premio Alemán y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, al igual que sucedió la anterior temporada, no es para nada descartable que los dirigentes de la máxima categoría necesiten tener una lista de circuitos alternativa por si en algún momento de la temporada uno de los Gran Premios previstos termine cayéndose del mismo calendario. Bueno, a pesar de que en estos momentos la Fórmula 1 tiene claro, no, tiene un calendario bien estructurado con un total de 23 carreras, los ejemplos de la recolocación del Gran Premio de Australia o la cancelación del Gran Premio de China continúan estando muy presentes. Recordando que esto podría volver a suceder durante el transcurso del año, por lo que al igual que en el año anterior, o sea 2020, no hay nada que no hay que dar nada por sentado debido a la situación sanitaria, debido a que la situación sanitaria sigue estando delicada. Bueno, tal y como informó el medio Amus, tanto Nürburgring como Hockenheim ya se habían presentado a los máximos cargos de la Fórmula 1 su disponibilidad para esta temporada, abriendo de este modo la posibilidad de albergar un Gran Premio en caso de que algunos de los actuales eventos sean obligados a cancelar su evento. Ya en la temporada anterior, Nürburgring acogió a uno de los grandes premios de la Fórmula 1 en un año totalmente delicado, un gesto que la categoría no va a olvidar y que podría jugar a su favor en un futuro cercano en caso de que el Gran Premio Alemania quisiera regresar al calendario de la categoría reina del automovilismo mundial. Bueno, de hecho, según este periódico alemán Amus, tanto Nürburgring como Hockenheim estarían interesados en llevar de vuelta el Gran Premio Alemania a la Fórmula 1 con una alternancia que ya en su día realizaron entre los años 2008 y 2014, una idea que también le gusta al máximo, responsable de la categoría, o sea, Stefano Dominicali, que hace algunas semanas reconoció que el objetivo para un futuro es tener un calendario con carreras y circuitos que roten entre sí. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera, chao.